Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula de composición fotográfica del taller de fotografía de producto en Pilares Atlampa. Yo soy Eric Ivano. Como ya es costumbre, platicaremos de otros dos recursos compositivos y después dejaremos un ejercicio para que refuerces tus conocimientos. Recuerda, la práctica es muy importante. Entre más practiques, tu ojo fotográfico se verá más fortalecido y tus composiciones cada vez te irán gustando más e irán siendo más estéticamente agradables. El primer tema del que vamos a hablar es el punto de vista. El punto de vista en la fotografía es una parte crítica de la composición. ¿A qué me refiero con el punto de vista? Generalmente cuando hacemos tomas fotográficas, cuando tomamos fotos en la calle o fotos familiares, lo que solemos hacer es tomar las fotos desde un mismo ángulo, la misma altura, el mismo lugar. Digamos, no tenemos variedad en las fotos. Entonces, por consiguiente, nuestras fotos siempre tienen un resultado, digamos, estéril. No son fotografías estéticamente agradables. Lo que tenemos que hacer es buscar la variedad. ¿Cómo es buscar la variedad? Cuando estés haciendo una toma fotográfica, que estés tomando una fotografía en la calle o que le estás tomando una fotografía a tus amigos, trata de cambiar el punto de vista. Haz una toma desde arriba, una toma desde abajo, una toma a la izquierda, otra toma a la derecha. Cada punto diferente, el sentimiento que tú estás transmitiendo al espectador también será diferente por consiguiente y así lo percibirá. Por ejemplo, hemos visto tomas de modelos desde abajo. Una toma desde abajo va a hacer que el modelo se vea como una persona superior, más fuerte, una persona con algún poder sobre los demás, una persona más alta, etcétera. Y por ejemplo, una toma picada hacia abajo de una persona la hará ver infantilizada como una persona más endeble, más débil, una persona, una persona en general más pequeña. Esto sin duda va a tener una importancia en nuestra fotografía, porque es la misma persona, pero el resultado va a ser totalmente diferente. El punto de vista de las tomas tiene que ver con la manera en que la sombra del objeto se percibe, su volumen, su tamaño, puede verse muy grande o muy pequeño, puede tener un valor diferente de acuerdo al lugar donde lo estás tomando. Una toma aérea, por ejemplo, nos puede proveer una imagen más general. El lugar desde donde haces tu toma va a cambiar por completo también el sentido y el sentimiento que te causa el objeto, porque cambiará la incidencia de la luz, las sombras, por consiguiente cambiará su volumen, entre muchas otras cosas. Incluso la textura del objeto se verá totalmente diferente. Otro recurso compositivo que podemos utilizar en una fotografía es la repetición. La repetición es ver un objeto, un mismo objeto, un objeto parecido, repetido muchas veces en una fotografía. La repetición nos va a dar la sensación, como hemos visto en algunas imágenes de Facebook, de satisfacción, puesto que nos hará sentir cierto orden, ritmo. La organización de tu repetición también puede proveer a tu imagen de un factor compositivo diferente. ¿Cómo es esto? Tu repetición se puede convertir, si lo organizas bien, en líneas, por ejemplo, o puedes organizarlo a manera de figuras geométricas, como te había mostrado en otra cápsula. Lo puedes ir organizando de tantas maneras que tus recursos compositivos se van a ir sumando y esto generará mayor atracción en tu imagen. Tus espectadores se sentirán más complacidos con la imagen que están viendo, será una imagen más estética y, por consiguiente, atraerá más miradas y más clientes. Recuerda que estos recursos compositivos que te he estado mostrando, que te he estado enseñando, van a hacer que tu ojo fotográfico mejore. Van a ir creando mayor facilidad para ti para crear tus fotos. Te irás sintiendo mejor con el trabajo que irás realizando y, por consiguiente, poco a poco, te irán llegando más clientes o tus clientes que ya tienes se irán más satisfechos con tu trabajo. Recuerda, no olvides practicar y nos vemos en la siguiente cápsula.